Música Pueden acompañar con sus palmas Estaba solo y buscaba un amigo Una mano en mi soledad Y de mi dolor Él me rescató Dios tiene mucho para mí Sus misericordias nuevas son Con tu ayuda viene a mí en oración Por la fe ahora creo Llena mi necesidad Yo camino solo por la fe Ahora mío hacia lo alto A Jesús puedo clamar Pero estoy que Dios cuida de mí Yo camino solo por ti Pues mi Dios tiene el control Sé tu gusto Y Dios cuida de mí Dios tiene mucho para mí Su misericordias nuevas son Con tu ayuda viene a mí en oración Con la fe ahora creo Llena mi necesidad Llena mi necesidad Yo camino solo por la fe Y con la fe ahora creo Que Dios cuida de mí Yo camino solo por la fe Pues mi Dios tiene el control Tienes cuidado a mí Dios tiene mucho para mí Las películas nuevas son Vuestra ayuda viene a mí en oración Dios tiene mucho para mí Las películas nuevas son Vuestra ayuda viene a mí en oración Dios tiene mucho para mí Las películas nuevas son Vuestra ayuda viene a mí en oración Señor, eres mi Dios y tú harás, Señor Eres mi Dios y tú harás Pueden seguir acompañando a mis fanas Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y tú harás, Dios y tú harás Eres Dios de ayer Eres Dios que es Sabes lo que fue y sabes que vendrá Eres gran, yo soy Tú me sosté Tú eres mi Dios Tú la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás, Dios y tú harás, amor Eres la fuerza que mueve mi vida Puedes ir a mi vida, tú harás, Dios y tú harás, Dios y tú harás,ungs weißиля Más allá de lo que pueda yo soñar Eres dos caras, eres mi profe y tú harás Más allá de lo que pueda yo soñar Eres dos caras, mi vida has cambiado, salvado Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor Eres mi Dios y tú harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres dos caras, eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y tú harás Adiós sea la gloria Y la honra para siempre a Dios Sea la gloria Y la honra para siempre a Dios Sea la gloria Y la honra para siempre a Dios Sea la gloria Y la honra para siempre a Dios Señor, vos sos Dios y haces más de lo que nosotros podemos imaginar Gloria a tu nombre, Señor, elevamos tu nombre en alto Porque vos sos lo único digno de adorar, Señor Gracias, Señor, gracias por tu misericordia Por tu mano, Señor, en nuestros problemas Por tu mano en lo que deseamos, Señor, por tu mano en toda nuestra vida, Señor A vos se da la gloria y la honra para siempre a Dios Gracias, Señor, gracias, Señor Gracias, Señor, gracias, Señor Dios, el más grande y digno de alabar Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, Señor, gracias, Señor Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú, solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dios, el más grande y digno de alabar 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 El gozo de mi vida eres tú Solo tú, solo tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, Dios mío es tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser En esta mañana quiero compartir una palabra que hace muchos años, queаз que no hay casos de cosa que no hay más. años, no meses ni días, años que el Señor está trabajando en mi corazón. Quiero compartirles algo que Dios viene hablando hace mucho en mi vida y en este tiempo que estamos hablando de los propósitos de la iglesia, de ser iglesia, de que la iglesia no es perfecta pero sí es el instrumento de Dios en la tierra como fue compartiendo mi esposo en estas últimas reuniones hablamos de que somos parte de la familia de Dios, gracias, pero también vamos a comenzar a hablar en este mes que viene que estamos entrando acerca de que Dios nos llama a ser sus discípulos y creo que una de las enseñanzas más importantes que necesitamos aprender cuando recibimos a Cristo nuestro corazón es de lo que vamos a hablar esta mañana. Todavía no pongas la placa Lucy, vamos a pasar primero el video, pero vamos a hablar de un tema que usted se va a dar cuenta ni bien empecemos a mirar este videíto que vamos a compartir, tiene apenas tres o cuatro minutos, pero quiero que podamos graficar la palabra que vamos a estudiar juntos con este videíto que vamos a pasar. Si lo puedes poner Lucy, gracias. 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 Lucas 15. Lucas 15 nos habla de tres pérdidas. En primer lugar, dice que se perdió una ovejita, hay un señor que perdió una oveja y pudo alegrarse al encontrarla. La segunda pérdida nos habla de qué, si tiene ahí el texto bíblico, de una moneda, que era como el tesoro de esa mujer. Esta semana la hermana Celia nos estuvo compartiendo esto en la reunión del grupo Dorcas. Era el tesoro que tenía esa mujer, parte de su tesoro, y lo perdió pero lo encontró. Pero la última pérdida que nos habla Lucas 15, es como una pérdida extrema. Cada una de esas pérdidas iba siendo de un grado cada vez más importante. Y Jesús toma la palabra en Lucas 15, usando esta parábola, y habla de que ese papá perdió una de las cosas más importantes que tenía, que era su hijo. Y por decisión de su hijo. ¿Saben que una de las cosas que me conmueve mucho cuando lo vemos gráficamente, tenó ese papá saliendo a correr y abrazar a ese hijo? Y hay un agravante en este contexto de la palabra. En el tiempo de Jesús, cuando un hijo hacía lo que este hijo hizo, le estaba diciendo a su papá, para mí te moriste. Eso era pedir una herencia. Ahora pueden haber cuestiones legales, la tenemos acá la abogada que nos puede asesorar, que puedan hacer que un papá le pueda heredar en vida. Pero en la antigüedad, ese hijo le estaba diciendo, para mí te moriste, le estaba diciendo a su papá. Y cuando volvía, si se le ocurría volver, la gente del pueblo, que estaba en la entrada de la ciudad, lo podía apedrear y matarlo, por el acto que había hecho. Por eso la Biblia dice que el papá lo estaba esperando siempre, porque sabía que iba a volver y quería guardar la vida de ese hijo. Y este retrato que nos hace Jesús de cómo es el Padre, es una palabra que la tenemos que aprender, atesorar y vivir cada día de nuestras vidas. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay una cuestión, a ver si me hace caso esto. Si no, si lo pueden pasar de arriba. Si nos ayuda la diapositiva, si no, seguimos. Bueno, cuando se pueda lo acomodamos. Hay una cuestión que está estudiada, acá está, que habla acerca de la imagen psicoafectiva de Dios. Es decir, cómo nosotros percibimos a Dios. ¿Y por qué me voy a tomar un momento para hablar de esto? Cuando estudié esta investigación que se hizo, no me acuerdo la doctora que la hizo, entendí por qué había porciones de mi historia de vida que no me ayudaban a ver a Dios como padre. Todos nosotros tenemos un papá, lo habremos conocido o no, un papá natural, un papá del cual fuimos concebidos junto con nuestra madre. Pero tal vez no todos tenemos una historia feliz con ese papá. Tal vez no tuvo presente, nos proveyó de lo que necesitábamos, la ropa, la comida, el calzado, pero no estuvo para darnos un abrazo. No estuvo para contenernos. No fue un papá que nos dijo, qué bueno, mirá lo que hiciste. Tal vez recibimos exactamente todo lo contrario. Entonces, cuando alguien nos dice, sí, porque Dios es nuestro padre. En la escuela bíblica, me acuerdo que habíamos leído un material para maestros que se daba esta enseñanza y una niñita dijo, bueno, si Dios es como mi papá, mejor no quiero conocer a Dios. Y yo sé que tal vez muchos de nosotros nos sentimos identificados con ese comentario de esa niña. Porque nuestro papá terrenal tal vez no supo, no pudo, yo a mi papá lo amo con todo mi corazón, ahora está por cumplir años el martes, pero me he sentado a charlar este tema con mi papá y desde mi infancia, yo no tengo recuerdos de mi papá acompañándome. De hecho, no viví en la casa con él tampoco, no viví con mis padres, me crió una tía del corazón. Entonces, cuando yo me encontraba con la palabra y leía esta historia y leía acerca de Dios como padre, se me chocaban las neuronas, digamos, porque una cosa, hablando de la imagen psicoafectiva de Dios, es tener el conocimiento y otra cosa es poder vivirlo. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender el lenguaje en el que Jesús nos habla. En esta historia, Él tomó de lo cotidiano para que podamos entender una verdad espiritual. Y tal vez hace años y años y años que venimos escuchando esta historia, pero no podemos o no sabemos cómo vivir a Dios como padre. Tal vez cuando decimos, bueno, sí, Dios es mi papá. Ajá. ¿Y en qué modifica tu día a día? Y bueno, no, hay que ser que Dios es mi padre y me cuida. Ajá, y cuando tenés un problema, corres a tu padre o te sentás a llorar y a pensar cómo lo vas a resolver o te pones nervioso y tratás mal a los demás. Porque hay una gran diferencia entre saber y vivir la palabra, hermano. Y tal vez nos cueste años comprenderlo, pero una de las verdades más maravillosas que tenemos dentro de la palabra de Dios es lo que dice Juan 1.12. A todos los que lo recibieron a Cristo tienen el derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando no vivimos como hijos de Dios? Vivimos como huérfanos. Entonces, anidamos en nuestra mente y en nuestro corazón pensamientos completamente erróneos. Porque la bendición de Dios siempre es para el que está al lado. A mí nunca me llega. Porque la ayuda de Dios, ah, la respuesta de oración es aquella hermanita que tiene una fe. No sabés la fe que tiene la hermana, pero yo oro y la oración cae al techo y llega hasta el techo y se cae. Entonces, nos creemos hijos de segunda. Y Dios no hace acepción de persona. No sé si usted lo leyó también. Nosotros somos hijos de primera. ¿Amén? Dios nos ama a todos de la misma manera. Y fíjense, me encanta, yo soy muy gráfica, no se nota, por eso traje el video. Este chico llegó todo mugriento, sucio, había pasado por lo que se le ocurra. Y fíjense cómo nos cuenta la Biblia también no está tan bien graficado. Deja tú y se queda ahí como diciendo, bueno, el de la Biblia le dice, tratame como un empleado. Yo ya sé que categoría de hijo no tengo. ¿No? Pero el padre, ¿qué le dice? No, vos sos mi hijo. Y saben qué, tal vez en este día necesitemos tener un encuentro con ese padre que nos ama. Y empezar a sacar esas mentiras que muchas veces el diablo sembró a través de las heridas que hemos vivido, de pensar que andamos solos por la vida, que somos de segunda categoría, que los milagros y la bendición son para los demás, para nosotros no. Ah, que eso le toca a la otra familia porque hace muchos años que está en la iglesia. No, no, hermano. Dios no nos mira de esa manera. Dios es un padre que nos ama. Y sabe que es tan importante entender en esta historia que nosotros podemos estar en cualquier condición y el padre nos va a amar igual. Pero cuando llegamos a él y le pedimos realmente y le reconocemos como padre y decidimos obedecerle, hay cosas que el padre no nos va a dar más permiso para hacer. Porque nos dañan, nos hacen mal y necesitamos cambiar. Por eso cuando en la Biblia dice que le puso un anillo, nosotros decimos, ay, qué lindo, le dio autoridad. Pero ¿sabe qué le dio también? Responsabilidad. Porque cuando nosotros amamos a Dios y lo reconocemos como padre, hay cosas a las que no vamos a volver porque somos responsables de administrar nuestra vida. Somos responsables de administrar lo que hacemos con lo que Dios nos dio. Por eso necesitamos entender y recibir a Dios como padre en nuestras vidas. Y yo le invito a que me acompañe a través de las enseñanzas de Jesús a entender cómo es nuestro padre. En los evangelios continuamente Jesús nos está dando imágenes acerca de nuestro padre. Yo sé que por ahí va a estar un poquito chiquita la letra. Voy a ir leyendo. Y lo primero que Jesús nos enseña, tanto con esta historia, como cuando nos enseña a orar, es que nuestro padre está cerca. Y dígame si muchas veces no hemos dicho, yo oro y Dios no me escucha. Yo soy la única pecadora inmunda que dijo eso. Usted sabe que yo tenía tanto problema con eso que un día vino una profeta, me agarró así de los brazos y me dijo, el Señor te dice que Él te escucha. Bueno, para que me quede clarito, ¿no? Fue allá por el 2005, el 2015, antes de mudarnos a esta ciudad. Me agarró del brazo la hermana y me dijo, el Señor te dice que Él te escucha. A ver si te queda claro, hermanita. Y desde ese momento empecé a trabajar esto en mi cabeza, porque yo sentía que oraba y Dios estaba atendiendo cosas más importantes. Pero cuando usted abre la boca y habla con el Señor, Él le está escuchando, porque Él es un Dios cercano. Jesús, cuando nos empezó a enseñar a orar, usó la palabra, ¿qué palabra usó? Padre. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como Jehová. Yo soy el que soy. Y las personas, a medida que conocían a Dios, le iban agregando un nombrecito, ¿no? Por ejemplo, Jehová Jiré, Dios proveerá, mi Dios proveerá, Jehová proveerá. Pero era tanto el temor de nombrar a Dios en vano que empezaron a usar Adonai, que era Señor. Pero Jesús introduce esta palabra en el lenguaje de su iglesia. Y es la palabra Padre. De hecho, Pablo cantidad de veces habla del Padre. No habla del Señor lejano, habla del Padre que está cerca. Por eso cuando nos acercamos a la oración, nos acercamos en oración al Señor, tenemos que entender que Él está cerca. Y sabe que nuestras oraciones van a ser modificadas. Vieron que a veces decimos, Señor, si vos tenés ganas y te sobra un ratito, ¿me podrías ayudar con esto? No, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y cuando estamos desesperados, ese clamor va a tocar el corazón de Dios. Usted puede agarrar el Antiguo Testamento, no hay ningún lugar donde diga que el pueblo clamó y Dios no respondió. El libro de jueces es un círculo. Se mandaban una macana, clamaban a Dios, Dios mandaba un libertador y se volvían a mandar una macana y volvían a mandar. Y así es todo el libro de jueces. Léalo y fíjese que es así. Márquenle los circulitos. No hay relato en la palabra donde usted lea que alguien clamó y Dios no le respondió. Tal vez no le respondió lo que le estaba pidiendo porque Dios es más sabio que nosotros y a veces pedimos cosas que no necesitamos ni son así como nosotros las estamos viendo, ¿no? Pero sí, Él está cerca y por medio de su Espíritu obra nuestras vidas. Por eso nos dice, como pude anotar acá en Hebreos 4.16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder encontrar gracia y misericordia de Dios para lo que estamos necesitando. Si nosotros tenemos un hijo y nuestro hijo necesita hojas para la escuela y le damos un paquete de galletita, ¿le va a servir? Para que se las coma en el recreo, pero escribir no va a escribir nada ese día en la escuela. Dios nos responde de acuerdo a nuestra necesidad, a lo que realmente nosotros necesitamos, pero podemos acercarnos con confianza porque Él es un Padre cercano. Vamos a avanzar. La palabra también nos enseña que el Padre es un Padre que nos ama, como lo hemos visto recién en este relato, pero su mayor expresión de amor lo encontramos en la cruz, en Él dando a su Hijo por amor a nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nosotros estemos cerca de Él. Romanos 3.23 dice que porque todos pecamos estamos destituidos, no teníamos lugar frente a la presencia de Dios, en la presencia de Dios. pero Él envió a su Hijo para que nosotros podamos estar cerca. Y alguien que sufrió mucho lo que era tener un papá que no lo quería, que fue David, escribió esto en el Salmo 27.10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Si usted lee la historia de David, seguramente la leyó un montón de veces, cuando el profeta llama a toda la familia porque había que ungir al rey, el papá ni se acordó de él. Porque él estaba ya en el campo cuidando a las ovejitas. No era tan importante como para llamarlo una fiesta familiar. Y cuando el profeta ve a todos los hijos y no era ninguno, le dice al papá de David, ¿vos no tenés otro hijo más? Ah, sí, ahora que me lo preguntás tengo otro, anda allá en el campo. Vamos a ver si conseguimos que venga. Y cuando llega resulta que este chiquitito al que nadie le daba bolilla era el que Dios había elegido. ¿Sí? Paradoja con la vida. Muchas veces a los que nadie le presta atención son los que Dios llama. ¿Sí? Para su servicio y para ser sus hijos. ¿Sí? Entonces, en ese momento vemos como la dinámica de la familia de David era que él era completamente ignorado. De hecho, el vocablo que usa el papá, la palabra que usa de el menor no era el más chiquito, era el menos importante. Pero de ese menos importante Dios lo estaba llamando a su servicio. Y Dios amaba tanto a este varón que lo había llamado para servirle. ¿Sí? Aunque otros no lo habían amado, Dios lo amaba. Y David pudo escribir esto. Aunque mi papá y mi mamá no estén conmigo, me abandonen, me dejen a un costado, lo que sea, el Señor me mantendrá cerca. Porque Dios nos ama profundamente. ¿Sabe, hermano? Yo no sé quién no lo amó y lo tenía que amar en esta vida. Pero Dios lo ama profundamente. Tal vez en su experiencia de vida vino cosechando un montón de rechazos. Y los rechazos de los demás. Uno no puede decir ah, sí, no me importa porque ahora sí te importa. Y en el funcionamiento de tu día a día ese rechazo sigue estando hasta que se lo entregamos a Cristo y lo podemos sanar. Por eso a veces nos cuesta entender que Dios nos ame porque fuimos rechazados por muchas personas. ¿Sí? Pero necesitamos entender que nuestro Padre es un Padre que nos ama. Vamos a ir juntos ahora a Efesios 3. Vamos a leer una porción de Efesios 3 desde el 14. Efesios 3 desde el 14 en adelante. Pablo habla de cómo es el amor de nuestro Padre. ¿Sí? De cómo es ese amor de Dios. Dice cuando pienso esto Efesios 3 14 caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio del espíritu. entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como comprende perdón como comprende corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor. Y cuando Pablo utiliza esta figura también de las raíces en la versión Reina Valera 60 dice cimentados en amor o sea que el cimiento de nuestra vida sea el amor de Dios en esta versión lo traduce como raíces sobre lo que nosotros estamos parados y déjeme decirle hermano que si no estamos parados en el amor de Cristo no estamos enraizados en el amor de Cristo vamos a estar enraizados en muchas otras cosas que nos dañan porque el amor de Dios es lo que trae sanidad a nuestra a nuestra mente a nuestros pensamientos y a muchas de estas situaciones de rechazo que tal vez pudimos vivir hay otras raíces de las que habla la Biblia ¿se acuerda? en Hebreos 13 cuando habla la raíz de qué? de amargura y el autor ahí dice que si no sacamos esa raíz puede contaminar todo el resto y hace un tiempo me puse a investigar un poquito este contaminar y un autor decía que es como una tinta que mancha todo ¿alguna vez metió una remera o un pantalón de color fuerte en el lavarropa y le salió todo del mismo color? eso es la amargura y la amargura que te agarrás cuando sacás la ropa ¿no? aparte más si había algo de tu marido pero bueno tiñe todo lo que está alrededor cuando nosotros en vez de estar enraizados en Cristo estamos enraizados en la amargura todas nuestras relaciones interpersonales van a estar mediadas por la amargura nuestros pensamientos van a estar teñidos de amargura nuestras emociones van a estar teñidas de amargura por eso necesitamos enraizarnos en el amor de Dios que nos provee un hermoso recurso que es el perdón lo que no se perdona se pudre hermano se pudre se pudre y se transforma en amargura por eso el mayor ejemplo que nos dio Cristo fue el perdonar a aquellos que también lo estaban castigando y lo estaban matando y Pablo cuando habla del amor habla de ese amor reflejado en Cristo y en lo que él hizo por nosotros hace unos días atrás estaba escuchando un audiolibro porque no consigo un libro en papel entonces estaba escuchando el audiolibro y contaba de una la autora contaba que había entendido el perdón acerca de una experiencia con una niñita ella fue a hacer un trabajo solidario a Camboya que si no me equivoco es zona de Asia no busqué el dato y estas niñitas estaban en un hogar habían sido sacadas de la prostitución porque su familia por no tener recursos económicos las vende y esta nenita le estaba contando a la autora del libro cómo era su vida qué le había pasado y entonces le dice que ella aprendió algo de un señor que tenía como un salón donde hablaban de un señor crucificado que estaba en una cruz y que un día le empezó a contar que la historia de ese señor que estaba en la cruz refiriéndose a Cristo y que ella lo que le impactó de esa historia es que ese señor que estaba colgado en la cruz perdonó a aquellos que estaban colgándolo en la cruz y que esa historia de Jesús que le contaba ese misionero a ella la hizo poder perdonar a su abuela que había sido la que la entregó a todos esos maltratos como a veces hermanos tenemos tan metido en nuestra cabeza que somos cristianos que creemos en Cristo pero nos está costando hacer lo que Jesús hizo y el perdón no es fácil pero es absolutamente necesario y el amor de Dios cuando nos dejamos abrazar por ese amor es el que nos da esa fortaleza para poder también perdonar y poder vivir de una forma sana poder vivir de una forma que no sea pesado cada día abrir los ojos que no sea pesado cada día levantarme en la mañana sino que yo pueda disfrutar como vimos el video del principio tener ese gozo de Dios que me da fuerzas pero es absolutamente necesario aprender a perdonar y el amor de Dios nos fortalece de tal forma que cada uno de nosotros podemos hacerlo ¿sí? seguimos adelante Jesús nos enseña que tenemos un padre que es bueno y que es proveedor ¿sí? vamos a leer Mateo 7.11 Mateo 7.11 dice este versículo si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más su padre que está en el cielo les dará buenas cosas? y Mateo 7.7 nos habla de pedir de buscar y de llamar ¿sí? nos habla de estas tres formas de referirnos a la oración pedir, buscar y llamar Dios es bueno ¿amén? Dios es bueno y esta verdad muchas veces se choca con nuestras circunstancias volviendo a la imagen psicoafectiva de Dios ¿cuántas veces nos hemos preguntado si Dios es bueno ¿por qué me pasó esto? si Dios es bueno ¿por qué tuve que vivir esta situación? y déjeme decirle que yo he aprendido en estos casi 38 años de vida que Dios no provoca el dolor pero sí lo recicla y nos bendice Dios no provoca el dolor muchas veces no vamos a encontrar la respuesta de por qué alguien fue tan malo con nosotros o por qué nos lastimó tanto pero si nos animamos a creerle a él y a tener esperanza vamos a ver que su bondad nos lleva a vivir un presente distinto por eso el Salmo 30 dice que la tristeza iba a durar toda la noche pero viene una mañana de alegría y cuando nosotros nos tomamos de la mano del Padre podemos comprender que podemos vivir esa mañana de alegría y muchas veces muchas situaciones no se van a terminar de resolver pero sí vamos a tener el amor de Dios y la fortaleza de Dios para poder enfrentarlas por eso Jesús en este relato tomando la provisión de Dios dice si ustedes que son malos saben dar buenas cosas ¿cuánto más el Padre? que él es bueno con cada uno de nosotros y a veces necesitamos hermanos también perdonar a Dios en muchas circunstancias he hablado con personas y leyendo materiales también me dice es una falta de respeto decir perdonar a Dios porque Dios nunca hace cosas malas y es verdad Dios nunca hace cosas malas pero a veces yo percibí que Dios me lastimó y en Oseas el profeta también dice en un momento lastimó pero él sanará y no es que Dios andaba lastimando a nadie pero era lo que el profeta sentía en ese momento y a veces nosotros no hemos sentido tal vez lastimados por Dios porque teníamos una expectativa de algo y no pasó y necesitamos decir Señor yo te perdono porque sentí que no estuviste conmigo y Dios no se va a ofender todo lo contrario Dios se va a glorificar de que nosotros podamos soltar esa herida y podamos soltar esa amargura porque Dios es bueno en todo tiempo y en cada momento de nuestra vida pero Dios también es un Dios que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos Dios provee de cada una de las cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón también y él está dispuesto a darnos pero ¿sabe que hay una clave? hoy estábamos hablando justo con Germán cuando nosotros tenemos no es para montonar es para dar así que si Dios le está proveyendo mucho en este tiempo mire a quien le tiene que compartir porque la provisión de Dios como lo dice Pablo en Efesios perdón en Tesalonicenses que él dice el que no trabaja que no coma ¿no? Pablo es bien así tajante te lo deja clarito ¿no? el que no trabaja que no coma dice mejor que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con otros todo lo que Dios nos da es para que lo podamos compartir y a veces hermano la gente que está a nuestro lado no necesita dinero necesita un abrazo necesita tiempo necesita una sonrisa porque por ahí se levantó con cara de vinagre y usted le hace así y se le transformó el día ¿sí? hoy estamos frente a mucho mal humor enojo un montón de cosas por muchas cosas que están pasando en nuestro país y son reales y no vamos a vivir en una burbuja pero sí tenemos muchos motivos para alegrarnos y para seguir confiando en Dios a pesar de las crisis y confiar que nuestro Dios es tremendamente proveedor ¿sí? y vamos a ir a un versículo que está ahí en Mateo 6 ahí al ladito de donde estábamos leyendo Mateo 6 32 y 33 nos enseña para ir finalizando que nuestro Padre es un Padre que nos cuida y que su presencia se lleva todo temor y preocupación Mateo 6 32 y 33 dice estas cosas las preocupaciones dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre pero su Padre ya conoce todas sus necesidades busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y vivan una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten y me quedo con esta porcioncita que Jesús nos dice su Padre ya sabe lo que necesitan pero la humildad de pedírselo transforma nuestro corazón ¿si? transforma nuestro corazón al entender que en Él encontramos esa fuente de toda provisión ¿qué necesita en este tiempo? ¿necesita paz? ¿necesita que sus pensamientos se calmen se sanen? ¿que sus preocupaciones dejen de estar ahí? corra al Padre corra al Padre no deje de buscar al Señor no deje de buscar la presencia de Dios hay días donde parece que todas las neuronas se desacomodaron y estamos con tantos pensamientos y preocupaciones en nuestra cabeza y estamos pensando ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿cómo vamos a arreglar lo otro? corramos al Padre Dios nos va a dar la estrategia Dios nos va a dar la estrategia como lo hizo con la vida de José Dios le dijo mira querido de acá a través de un sueño van a haber siete años donde van a tener un montón y siete años que se van a morir de hambre pero si guardan un quinto de cada año van a tener comida y esa era la estrategia para darle al Señor más poderoso de la tierra que era el rey el faraón de Egipto Dios nos da estrategias hermanos pero tenemos que correr a Él y tenemos que abrazarlo como Padre y por último brevemente quiero decirle que Dios nos ama tanto y nos cuida tanto que podemos correr a Él por consuelo podemos correr a Él por consuelo primera de Pedro 5 7 dice pongan todas sus preocupaciones ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes y Dios no cuida de vez en cuando un ratito cuando tiene tiempo Dios nos cuida siempre y a veces cuidarnos significa darnos fuerzas para levantarnos un día más darnos fuerzas para seguir batallando contra la angustia darnos fuerzas para seguir peleando contra el dolor que sentimos en el corazón el cuidado de Dios a veces se traduce en levantar nuestros brazos cuando estamos de duelo en levantar nuestra mirada cuando no podemos ver nada porque estamos demasiado entristecidos ahí Dios nos sigue cuidando hay una canción que a mí me encanta que es de un grupo de Colombia que dice en los tiempos de dolor me cuidas y esa frasecita de la canción me ha ministrado tanto en diferentes etapas de mi vida en los tiempos de dolor Dios me cuida no hay momento como lo dice Pablo en Romanos 8 que Dios se corra que Dios se vaya porque su amor está en los problemas que tenemos hoy en las dificultades que vamos a tener mañana y su amor está presente siempre por eso somos más que vencedores por medio de Cristo por eso podemos acurrucarnos en los brazos de Dios cuando estamos pasando un tiempo de dolor y dejar que Él nos sane pero lo primero que tenemos que creer hermano es que Dios es un Padre bueno no es que está allá lejos Él está acá con nosotros Él está al lado nuestro algo que me gusta hacer cuando voy manejando ahora que gracias al Señor y por milagro de Dios manejo es decirle Señor yo sé que vos estás acá conmigo por eso me encanta manejar sola a veces las hermanas me retan me dicen decime que yo te acompaño la Ali una de las que siempre me dice decime que yo te acompaño pero me encanta ir sola porque yo digo Señor gracias porque vos estás acá conmigo yo puedo sentir que Dios está conmigo porque para mí manejar es una victoria yo sé que hay gente que es algo común pero para mí es una victoria y hay momentos donde tenemos que decirle Señor gracias porque estás acá conmigo y aunque yo no sienta nada físicamente pero yo sé que estás acá conmigo y por fe yo me abrazo a tu paternidad no quiero vivir más en orfandad pensando que nadie está conmigo que nadie me ayuda que nadie me alienta yo quiero vivir esa paternidad yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a orar al Señor yo le invito que si tal vez alguna de las cosas que dijimos hizo ruido adentro de su mente adentro de su corazón se la puede entregar al Señor en este día vamos a cerrar nuestros ojos si tal vez se dio cuenta de que nunca pudo ver a Dios como papá pídale al Señor que quebrante esas fortalezas en su mente rechacen el nombre de Jesús esa imagen negativa lejana de Dios si tal vez se dio cuenta que no se puede abrazar al amor de Dios no se puede enraizar en el amor de Dios porque hay dolor porque hay amargura porque hay tristeza yo le invito que hoy comience a perdonar y a soltar a esas personas y deje que el Espíritu Santo le revele a Dios como Padre deje que el Espíritu Santo le enseñe a Dios como Padre deje que el Espíritu Santo abra su corazón que el Espíritu Santo le muestre que el Espíritu Santo le haga entender lo que hoy no está viendo si tiene que perdonar a su papá que en esta mañana lo pueda hacer si hay cosas que tal vez pasaron hace muchos años pero le siguen doliendo perdone perdone porque Dios va a traer salud a su vida y abrácese fuerte de la presencia de Dios si hoy se siente solo que nadie lo acompaña que nadie está presente abrácese fuerte a la presencia de Dios si tal vez lo único que escuchó fueron palabras negativas palabras que destruyeron su persona deje que el Padre le hable palabras de amor en esta mañana porque Él dice que nos amó tanto 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 que dio la vida de su Hijo para que estemos cerca de Él Él no quiere que nos perdamos quiere que estemos cerca y ese es nuestro Dios el Dios que abraza el Dios que enseña el Dios que corrige pero que lo hace con un amor para que nosotros podamos crecer para que nosotros podamos avanzar deje que el Espíritu Santo lo abrace en esta mañana